Eh, Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre? No, ¿y a ti? Te han dado, estás sangrando, no tengo tiempo para sangrar. El pueblo no debería temer a los gobernantes, los gobernantes deberían temer al pueblo. Sayonara, baby. Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. ¿Os imagináis un mundo donde solo con un escáner se puede medir el riesgo a que una persona tenga conductas violentas? ¿Y si ese mundo estuviese controlado por un superordenador que usara ese coeficiente criminal para colocarlos en la sociedad? ¿Aceptarías vivir en una sociedad totalmente sumisa a los designios de ese superordenador? Un mundo de paz y prosperidad a cambio de perder la libertad de elección y la libertad de redención. Este es el dilema que nos presenta Psycho Pass. Bienvenidos al Video Forum Crítico. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Video Forum Crítico. Antes de empezar, vamos a presentar a quién nos acompañan hoy. ¿Qué iban a ser? En vista de unos comentarios bastante desafortunados que tuvieron nuestros colaboradores habituales y decidí expulsarlos, pues busqué por ahí en las páginas amarillas gente que le encantaban los podcasts de coches y le molara todo este rollo. Me aparecieron el Johnny y el Chapas. El problema es que después cuando les pasamos, le hicimos la prueba de Psycho Pass, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Vinieron unos señores y se los llevaron, los hicieron explotar. Así que bueno, hemos tenido que recuperar a dos personas de las que no tengo ningún respeto, como son Tonir. Hola. ¿Qué pasa? ¿Y Semi? Buenas, gente. Gente que no tiene ningún tipo de criterio en buenas pelis de acción sobre ruedas, pero bueno, en lo que hay no había nadie más disponible. Así que bueno. Son los únicos que pasaban en el filtro. Sí, los únicos que no estaban por encima de 100, ¿sabes? En el Psycho Pass. Bueno, antes de entrar en detalle, os explicaremos qué es el Video Forum. Lo que hacemos en el Video Forum es repasar películas de ciencia ficción y comparar qué similitudes tiene con el trasfondo de Infinity The Game. Aclarar que este es un programa que nació como un ejercicio común para compartir pelis y series con nuestros oyentes y amigos. Aquí solo encontrarás a tres o cuatro gañanes diciendo burradas como si estuviéramos en la barra del bar. El estilo hora crítica. Y bueno, asegurados de que todos tenemos el color claro, que no somos criminales en potencia, vamos con un producto muy interesante. Psycho Pass. Atención. El contenido a continuación puede contener trazas de spoilers. Y puesto el aviso de spoiler, porque a partir de aquí esto ya va a ser un chorreo, el programa vamos a explicar antes de ponernos que es un producto bastante especial, porque tiene bastantes productos, productos que se están traduciendo, productos que no se han publicado en España aún, y lo que vamos a hacer más que nada es hablar un poco del concepto que tiene, un concepto un poco de la historia, un poco del universo que nos presenta Psycho Pass. Psycho Pass es una serie de animación, empieza, el primer producto principal es una serie de anime. Aquí creo que los primeros que lo trajeron al público en general fue Netflix. Esto a lo mejor, Semi, que es nuestro especialista en anime y manga, ¿lo podrá confirmar? Bueno, realmente lo trajo Selecta, que es la en físico. Lo que pasa es que tiene algún tipo de acuerdo, más que nada, porque casi todo lo que tiene, lo tiene Netflix, y luego lo publican ahí, pero creo recordar que yo me lo compré mucho antes de que estuviera en Netflix. Sí, vale. Empezó a existir cuando estaba en Netflix, para los españoles o para los europeos, seguramente, ¿sabes? Bueno, yo la vi en su día cuando se publicaba en Japón, o sea, no, su titular. Imagínate, sí, pero tú eres un caso especial, ¿eh? En 2012. Tú eres un caso especial. Pero sí, yo creo que se ha convertido en un producto, no voy a decir mainstream, pero que lo ha visto muchísima gente, y que, bueno, que además que nos presenta una historia, podríamos decir, ciencia ficción ciberpunk, un poco entre comillas. Yo creo que hay alguna temporada, algún momento más ciberpunk que otro, pero podríamos andar más o menos por allí. Y bueno, hago un resumen muy rápido. Bueno, la historia está creada por Gen Urobouchi. Este señor es el que creó una novela sobre la que se basa, y también se basan los mangas, ¿sabes? No sé si ahí también nuestro experto es el que me va a corregir, sí o no. No, no, esta vez no te corrijo. Vale, y este señor, una vez que había creado la historia, pues digamos que los productores, lo que fuera, quisieron hacer más productos, y para la segunda, tercera temporada y otros productos, lo que hicieron fue coger a otra gente, ¿vale? Este señor ya había hecho la historia, ya estaba, digamos, el universo más o menos conformado, solo el único que hace es supervisa que no la líen con su universo, que no lo destruyan el universo, pero hay otra gente, por ejemplo, la segunda, tercera temporada, el cabeza de turco es Tou Ubukata, y bueno, simplemente es que no podemos decir mucho, ya sabéis, traductores, dobladores, actores de los que ponen la voz en japonés, pues que siempre que hacemos un producto de este tipo, pues tampoco, para contaros que uno es no sé quién, tampoco, bueno, le vamos a dar muchas vueltas a este tema. Y bueno, esto, hasta que esto, la ficha técnica, porque como sabéis, tampoco tenemos precio, o sea, tenemos recaudación, porque es un producto de Netflix, no tenemos nada más, hay muy poquita ficha técnica. Así que bueno, vamos a saltar directamente al repaso del producto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar más o menos, no muy fielmente, pero más o menos, la primera temporada, un poco de forma ya cronológica, hablando un poquito en general, y después hablaremos muy por encima de la segunda, la tercera temporada, la película, y si quieres, Emi, un poquito, si no es algún spoiler muy grande, a un poquito de los otros productos que hay, que se están traduciendo, que en algún momento llegarán a las plataformas españolas, que es un par de ovas que hay, no sé si alguna temporada más, ahí ya me pierdo un poquito, eso ya... Pero luego lo comentamos. Después lo comentamos. Así que bueno, un poquito de música, y ahora nos ponemos con el repasito. Bueno, pues ya estamos aquí, y vamos a repasar las... Vamos a darle un poquito más de salseo a la primera temporada, porque la primera temporada, básicamente, lo que hace es presentarte todo el universo, todo el mundo, y cuál es el marco en el que van a suceder todas las temporadas, las películas, etcétera, etcétera. Bueno, aunque las películas se van un poco de madre, pero básicamente es el mismo mundo. Entonces, la primera temporada, vamos a hacer primera temporada. En el primer capítulo lo que tenemos es a Kanetsune Mori, que va a ser nuestra protagonista durante las dos primeras temporadas y la película, y lo que hace la protagonista es llega. Llega y se presenta, hola, soy la nueva inspectora y me acaban de asignar aquí. ¿Cómo me han asignado? Yo, si queréis, podemos ir hablando un poquito de cómo funciona, porque no sé en qué capítulo es cuando explica cómo llega a ser inspectora. Digamos que aquí estamos en Tokio, Tokio está aislado del mundo, ¿vale?, y tienen su propio sistema social, podríamos decir. ¿Qué pasa? El sistema social indica que hay un megaordenador, que después, bueno, spoiler, esto ya está libre, descubriremos que no es un megaordenador, sino que es otra cosa. ¡Venga, spoiler, cuidado! Bueno, ya lo he puesto, ya he puesto el aviso antes. Descubriremos que en realidad es civil, lo que hace es, o este sistema, que se supone que es un ordenador, mide una serie de factores que tienes en el cerebro, químicos y unas historias, y te da un valor como criminal. ¿Sabes por qué no te da otro valor? Te da una especie de valor como lo listo que eres, no sé qué, no sé cuánto, y una de las cosas que mides es tu coeficiente criminal. Las posibilidades que tengas de cometer un crimen. Que ya hemos hablado off the record, pero ya os indicaremos que la próxima película que veremos seguramente sea Minutis Report, porque anda muy cerca de la misma idea, el concepto es muy similar. Con otra historia, que no tiene que ver con civil, sino que es otra movida, pero es el mismo concepto. Que hay un sistema que controla la posibilidad de que tú seas un criminal, y lo que hace es actuar antes de que tú cometas un crimen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí muchas veces cometen los crímenes y después los pillan, ¿sabes? Pero bueno, sobre todo cuando ya cometen el crimen, lo que pasa es que te ejecutan. Pero bueno, ahí está. Pero además, el sistema civil lo que hace es que te aporta un trabajo, o te dan las opciones de trabajo. Y solo los mejores de los mejores, al menos es lo que se da a entender, pueden ser inspectores, pueden ser los policías. Realmente es como un examen de actitud, lo que hacen ellos para ver cuál sería tu posición lógica. Es decir, si tú te estresas en tu trabajo porque no te gusta, porque tal, es normal que tu coeficiente suba. Y te ponen en otro sitio. Si te han hecho un examen y se han dado cuenta de que tú estás muy preparado para, por ejemplo, ser bombero, pues por lo que sea. Que es muy estable, que no te asustes con la facilidad. Obviamente tú vas a ser más estable en ese trabajo que haciendo otro trabajo diferente que no te lleve. Sí, pero al final todo depende de tu coeficiente, de tu color, un poco... Todo depende de civil. Sí, todo depende de civil. Porque aunque te hagan un de estos, cuando te consta... Claro, a lo que me refiero es que es un test lo que te hacen, lo que es un test de actitud, lo que pasa es que lo hace el sistema civil. Efectivamente, claro. O sea, pero es decir, es digamos como una prueba del gobierno. Sí, el civil, que aparte de lo cojonudo es que es el Ministerio del Bienestar, ¿sabes? Que es quien controla a civil, que se ve que es el ministerio más poderoso, pero que hay más, porque el Ministerio de Exteriores, que lo vemos en la tercera temporada y otras cosas. Pero el Ministerio del Bienestar es el que, digamos, supervisa el tema de la felicidad de la gente. Es bastante rayado. Claro, el bienestar de la gente. Es el bienestar. Entonces, sí, sí, es así. Entonces... Claro, el Ministerio del Exteriores, lo que habla de lo que trata las cosas exteriores, el del bienestar, pues... Es decir, los que ponen el nombre a los ministerios no se lo piensan mucho. Bueno, pero esto es un poco 1984 de Orwell. Es que tiene ese punto de control absoluto sobre todo, porque en realidad es un control absoluto. O sea, hay una que... Oye, ya nos vamos a meter en el ajo. Hombre, es que vamos a ver. Vamos a empezar con la historia. La historia es que tiene... La historia, yo lo digo, tienen un eje común todas las historias, que es problemas en el sistema civil. Punto. Sí, se centra en el sistema. O sea, toda la serie gira... Hay muchas cosas que molan mucho, pero todo se centra en eso. Todo se centra en el sistema. Este sistema ha puesto, y a ver en qué puede fallar. En qué puede... Tal cual. Y muchas veces... Hay que decir que los inspectores... Los inspectores lo que son, son gente que supervisa los errores. Porque se supone que tú no puedes convertirte nunca en criminal en este sistema. Nunca. Se supone que nunca... Realmente sí podrías. A diferencia de Minority Report, que prevén lo que va a pasar y lo evitan, aquí lo que calculan es tu coeficiente. Es decir, si tú tienes un potencial de criminal, puedes cometer un crimen. No es... Sí, pero... No te va a nacer... Pero ya te sale enturbiado. Sí, pero... Pero te sale enturbiado. Ya te empieza a enturbiar. Si tú ya piensas en cometer un crimen, ya te enturbian. Entonces es cuando saltan los avisos, porque te lo están midiendo prácticamente todo el puto día. Lo mismo, aunque vemos que en muchos momentos se puede esquivar el sistema para que no te detente. En la primera temporada los cascos o en la tercera temporada las rutas en las que puedes entrar esquivando todos los sensores que hay. Mil cosas. Pero básicamente lo que hacen ellos es supervisar estas cosas. Porque si tú, por ejemplo, un día te pones a pensar lo que hace... El primer caso que tienen es un señor que no ha cometido ningún crimen y ya van a por él. ¿Qué pasa? Que como lo estresan más y el tío se estresa, 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 de repente se le empieza a ir la puta olla y empieza a aldear la parda. Pero de entrada es un señor que quiere cometer un crimen. No, mira la chica, la que lleva. Claro. La chica que lleva se empieza a enturbiar su color porque incluso la podía matar por el hecho de que se ha agobiado mucho ahora estando con ese hombre. Sí. Que me parece súper crítico también. A mí hay una frase de la tercera temporada que la voy a decir ahora que me cambió totalmente la visión de la serie de arriba abajo. ¿Sabes? No sé, bueno, la digo. ¿Qué es? O sea, para los que no haya visto la serie, está aquí, para y vete a ver la puta serie porque es muy buena. Es una serie que está guay. ¿Sabes decir? Aunque solo quieras ver la peli que son una hora y 50 minutos, que está bien y que lo condensa todo muchísimo, para mí demasiado porque es un capítulo interesante cuando ya has visto la serie. Pero bueno. Yo miraría la primera temporada y la primera temporada está muy bien. Y está muy bien contada. Capítulos de 20 minutos y aunque sean 20, en dos tardes te lo ves. Para y vete. Vale. Pero hay una cosa que dicen lo que usan los dominators, ¿no? Los dominators son el arma que utilizan los... Como no hay armas normales, o sea, no hay ningún arma de fuego en Japón, porque es así, porque se supone, vamos, se supone, ¿vale? Se supone por todo, pero sí. Sí, sí, después, claro, evidentemente, hay tráfico, hay comercio, mercado negro con el exterior, mil cosas. Está bien por eso, porque plantea una situación que parece muy sencilla y lo que ves todos los posibles fallos, pero todos, ¿sabes? Desde gente que no se detecta, a gente que no le sube el coeficiente, a gente que lo hackea, a gente, o sea, se encuentran todos los problemas posibles y lo bueno es que Civil va evolucionando dependiendo de los errores que van encontrando, ¿sabes? Porque cada temporada cambia algo. Después de cada temporada, entre la primera y la segunda cambia algo, entre la segunda y la tercera cambian cosas, ¿sabes? Porque Civil poco a poco va aprendiendo de cómo funcionar en la sociedad. Digamos que la ponen al pleno rendimiento y poco a poquito se va adaptando y eso está guay, a mí me parece muy guay de la temporada. Pero utilizan unos dominators, los dominators también miden, en teoría, la única arma que hay, ¿sabes? Salvo cuchillos y cosas de estas, pero la única arma que debería haber en Japón y solo la pueden llevar los policías y los ejecutores que son gente muy valiosa pero que le ha subido, o sea, muy valiosa como detective pero que por el estrés o por mil cosas les ha subido el coeficiente criminal tanto que no pueden ser gente que esté en la sociedad, sino que están encerrados dentro de la comisaría y solo pueden salir cuando van a escoltar con un ejecutor. Que suelen ser inspectores, que se les ha subido, pero es que es lo más trayectorio de este sistema. Suelen ser, no necesariamente, hay, en el arbol principal, hay dos que sí lo son, pero hay otros que no. Hay uno de ellos que directamente no ha podido ser inspector porque desde siempre ha sido un criminal. Es digamos que una segunda oportunidad para la gente que está encerrada porque no, en teoría, no tiene el psychopath para ser una persona normal, pero sí que pueden ser útiles para el gobierno. Sí. Al final, es el problema de siempre, de filosofía, de esto si es justo, si no es justo, porque esta gente al final hace bien su trabajo, por muy color enturbiado que tenga, ¿sabes? Sí, es una cosa que siempre se pone en duda. Se plantea mucho a lo largo de la serie. Por eso la tercera a mí me gusta mucho, mucho, porque el personaje, los personajes que protagonistas me parecen la hostia, me parecen mejores que cualquier otro, pero cada uno tiene su opinión y Chunemori mola mucho cómo va evolucionando y cómo es al principio que es una pringadina. Es una novata, una novata, eso mola. Ya no el final de la segunda, el final de la segunda temporada que es la puta ama de allí, o sea, es una investigadora de la hostia, es la que manda allí y flipas, la evolución es una pata, es súper guay. es una rayada, sí. Pero los personajes de la tercera a mí me gustan mucho y hay una frase que es lo que digo, que hay un momento en el que, bueno, lo típico, que persiguen a un criminal mil cosas, ¿sabes? Porque yo no la he visto enteras, lo he visto los cuatro primeros. Pero hay un momento en el que uno de los ejecutores va a ejecutar a un tío y el tío le pone la mano y en esa conversación dice, ¿por qué no lo voy a ejecutar? ¿Por qué dice el civil que lo ejecute? Y le dice, por algo los dominators tienen gatillo. Y le dice, el humano es el que al final tiene que tomar la decisión. Y claro, de repente, a mí me cambió toda la explosión de toda la serie porque al final es lo que persigue a Kane durante toda la temporada, todas las temporadas, lo que persigue es el dar un sentido al sistema civil interactuando con el humano y decir que el humano también tenga mucho peso. Yo creo que es lo que hace prácticamente a Kane y a Shuny durante toda la temporada es meter la versión, la parte humana dentro de todas las decisiones. Se ve sobre todo en la película, en la película final se ve muchísimo. Cuenta, cuenta. Voy a buscar. Precisamente el personaje que tú dices de la tercera temporada está, es digamos, recomendado por Akane Sunemori. Eh, claro. Que lo comentan de todas maneras. Sí, bueno, ya como esto está libre de spoilers, aquí vamos a hablar de las tres temporadas. Con lo cual, al final, pues sabes un poco que si ella ha confiado en él, porque ella ahora mismo no puede ser, no puede estar ahí por X historias, que tampoco lo voy a ponerme a contar mucho porque tú tampoco lo has visto. El tema es ese, si está recomendada por él, lo mismo, tienen algo en común. Sí, sí, que son de ese palo, que son de ese palo. Tampoco vamos a contar porque a lo mejor hay gente que ha visto la primera y ya le ha parecido suficientemente interesante como va a ponerse a ver el resto de pelis. Ya digo yo que yo no sé qué ha pasado pero los patrios no han botado la mierda. Así que toda la opinión va a ser la nuestra. Va a ser nuestra opinión y vamos a hacer nuestro propio a favor, en contra y todo eso lo vamos a hacer nosotros porque va a ser todo filosofía. Hablar del de esto y a nuestro puto rollo. Bueno, pues como siempre al final. Pues como siempre pero sin el apoyo de los patrios voy a cagarme ahora. Lo que comentábamos de la prueba de acceso lo que dices tú que cómo llega hasta acá en su memoria a ser inspectora me parece un tema muy interesante porque en teoría eso te debe ayudar a elegir cuál es tu futuro. El tema es que con ella le dicen que todo ella puede ser lo que quiera con lo cual le deja todo abierto y se decide por esto porque de todos los que hicieron el examen la única que sale recomendada para ese trabajo es ella. Y aparece un tema muy interesante que ya te da una profundidad al personaje. Sí, y el personaje es un personajón. Digo que a mí el de la tercera me dejó muy loco pero el personaje es un personajón. Ya te digo, la evolución que hace es espectacular. Después tiene un rollo con su color que es diferente al del enemigo de la primera que ahora me acuerdo cómo se llama el malo de la primera que es el tío del pelo blanco y el de la segunda que además todos los nombres me suenan igual pero la diferencia entre el primero entre Akane y este tío lo que hace el primero es que son bioindultados quiere decir que el sistema civil no los puede reconocer siempre los ve como a cero o con un nivel de su color hagan lo que hagan siempre es muy bajo o cero incluso cero entonces en cambio lo que tiene Akane es que siempre se mantiene bajo pero ¿por qué? por su moral yo lo veo así se mantiene bajo por su moral que tiene de que el humano tal y cual eso es lo que la mantiene no es que tenga un superpoder sino que es su moralidad más yo creo que un poco lo van presentando a lo largo de la serie lo van diciendo como es que no se le enturbia y es porque ella bueno no se llega sí no se llega a decir nunca claro por qué pero es verdad que es como que lo mantiene llega un momento que se le sube un poco porque se estresa y esto pero la tía es como que la tiene la cabeza muy asentada yo lo veo como que la tía sabe sabe comportar que no se le va la olla y ya está porque es súper sensata no porque es sensata porque ve el mundo desde el punto de vista desde un punto de vista como súper neutro como que no nada le afecta porque entiende cuando una cosa un señor muere lo entiende cuando un señor cuando un alguien mata a alguien que ella considera de forma injusta sabe no le afecta y eso eso es muy interesante y bueno voy a pegar un repaso ya más a la de hecho es un caso es un caso excepcional ella también es un caso excepcional no está en un tarro en su cerebro porque mira no aparte lo que conozco es que se lo llegan a ofrecer sí sí lo que pasa es que dicen en principio creen que simplemente es una niña tonta pero que o sea tonta entre comillas es decir que simplemente es porque está un poco empanada y por eso no le sube el color y después se dan cuenta que ni de coña y cuando se dan cuenta civil se da cuenta de que realmente no es porque su moral es la que le permite ahí es cuando le ofrecen el meterse en el sistema civil y dicen no voy a meterme ahora en un tarro con toda la ilusión del mundo así los cojones sí bueno luego hablando del tema del trabajo me parece que hay un episodio donde hay alguien que se queja de que el trabajo asignado no es el que le gustaba sí una de sus amigas sus amigas sí es que es que como es que piensa que tienes tanto es que lo que dices tú a mí lo de los agujeros es lo que bueno al final la serie también va de eso de enseñarte los agujeros que hay claro te presenta el tema y luego los agujeros claro lo injusto que puede llegar a ser porque hay gente que se estresa solo por el hecho de que se está estresando sí el malo de la primera es Makishima vale eso porque ahora estaba repasando sí hombre no el tío es muy recurrente es que al final como es bueno sí como es el primero digamos del grupito de investigadores que se encuentran bien indultados pero entonces claro todo lo que viene después ah pues en el caso de Makishima era así siempre como que siempre vuelven un poquito a hablar de él pero sí y aparte el personaje está guay el personaje del Makishima es tope malo es tope malo es mola como malo mola un puñado sí son de los que te ponen el pelo de punta es un tío muy turbio de hecho una de las cosas que te plantean con el tema este del Psycho Pass es que el propio hecho de no querer que se enturbie el color ya te estresa sí con lo cual en el momento que veas cualquier cosa ya es un problema que eso también lo tratan en varios momentos de la serie es decir es que ya no solo simplemente el que tú quieras o no quieras cometer un crimen es que un tío le pega una hostia a uno delante tuya ya te puede estresar y convertirte en un criminal coño se ve la primera lo que estaba diciendo mi hermano es que empieza al principio cuando en el primer caso de todos en la que la tía es la que está siendo violada y maltratada por el tío y a ella le sube una barbaridad hasta que llega un momento en el que la pueden ejecutar porque digamos que hay dos niveles cuando eres sano a menos de 100 cuando eres criminal en potencia ¿sabes? pero pone ejecución pero no te matan sino que te duermen y te encierran que de 100 a 300 y de 300 para arriba eres un criminal y debes ser ejecutado ¿qué pasa? la tía le va subiendo a medida que van persiguiendo el tío se la lleva y le pasan mil cosas le va subiendo subiendo y justo cuando se encuentran enfrente que se la encuentra el compañero que es Kogami ¿sabes? cuando se la encuentra el compañero que también es protagonista que sale en el resto de pelis y en el resto de movidas y que mola el personaje también es la polla es un ex super investigador de la hostia pero que también es el fallo de la segunda temporada que no está Kogami que no está Kogami sí pero bueno sí y le meten un sustituto que es una especie de Kogami ¿sabes? que al final tiene su girito también no está mal pero Kogami también es un personaje como la primera temporada es más larga al que también te sientes muy atado ¿sabes? dentro de lo que es el universo y bueno después lo recuperan en la peli bueno pues aquí el tema está en que justo cuando bueno que Kogami es un un ejecutor porque lo mismo llegó a haber tantas cosas tantas atrocidades y tantos crímenes que se le subió el índice bueno realmente se obsesiona con el con la muerte de su compañero con la muerte de su compañero sí perdón se carga digamos a un a un ejecutor que estaba a su cargo de una manera un poco especial joder y digamos que le estresa demasiado sí y al final se enturbia se enturbia y es la relación que luego le hace llevar a la serie sí y el y justo cuando lo que te decía yo del tema de la tía esta que se va estresando poco a poco cuando él le va a disparar a Kane le pega un tiro ¿sabes? y como es un un lo paraliza ¿sabes? porque como que no pasa de 300 pero lo paraliza y le salva la vida y evita que el que Kogami ejecute a la tipa esta a la chavala esta que le han pureado y de hecho la tía se recupera y la tía se llega a recuperar efectivamente es un poco es curioso sí eso es el problema del sistema o sea es un margen de error aparte de la inercia esta de como he estado un poco mal no me han dejado de ir a dormir y que se me pase ya te ejecutan ¿sabes? a lo mejor has tenido un mal día cambia la tercera temporada tercera temporada lo que te digo va aprendiendo poco a poco el sistema civil y la tercera temporada es 4 o 5 años después de todo lo que va pasando la segunda entonces ¿qué pasa? cuando llegan a la tercera temporada el sistema ya sabe que la gente si descansa se le quita ¿sabes? por eso lo del gatillo vaya claro sí, sí, vaya pero es que en la peli pasa lo mismo entonces la tercera temporada la gente si ve que se le empiezan a enturbiar se van a descansar se van de viaje o sea se van a a spas y se van a cosas así para vacaciones normal sí, se van a un psicólogo y tal y cual es que si lo pensas en el momento en el que pasas de 100 cuando te detienen en teoría vas a un centro de rehabilitación sí, pero hay gente que se rehabilita y gente que no porque los centros son súper chungos o sea directamente te vas a un puto manicomio claro claro te encierran te encierran y te dicen no, no, no y si no te se pasa ya sabes ahora como no te vas a estresar es lo que hablamos todo tiene el mismo un hilo conductor y es en la segunda temporada hay una droga que es la que te baja el color y la tercera temporada usan psicólogos y usan descansos y por eso Civil deja en la tercera temporada deja zonas sin controlar para que la gente vaya de putas para decirlo claro a tomar drogas o a beber alcohol ¿por qué? porque eso les baja el color entonces si tú necesitas eso para bajar el color hay una zona para ti sin controlar a la que tú puedes ir cuando estás turbio vas allí haces tus locuras y cuando vuelves o ves un combate de boxeo real movidas de estas y cuando has visto eso vuelves y como digamos como estás desahogado pues te baja el coeficiente es que es normal pero es que si tú ves cómo funciona la ciudad en la primera temporada es que son como niños pequeños todo el rato tienes que poner hologramas robots graciosos para que la gente no pase y ver los crímenes y todo constantemente constantemente a la mínima la gente se dispara es súper rara la sociedad es súper como muy si lo que tú dices muy infantil y lo que pasa lo que va haciendo Akadinson Memori que habla con la directora de los investigadores que al final es una representación de Civil es una representación de Ciborg lo que va va convenciéndoles para que el sistema dé mangancha a la gente cada temporada cada cosa que pasa digamos que le va dando un poquito más engancha un poquito más engancha un poquito más engancha y le van dando cosas en la película lo que pasa es pasa exactamente lo mismo es que la película no la quiero contar porque si alguien no la ha visto pues al final es el producto más fácil de ver pero básicamente pasa lo mismo al final Akane es la que convence a la peña de decirle oye es que lo que estás haciendo no está bien sin contar nada entonces le pasa lo mismo que en las dos temporadas y digamos que les ofrece una visión diferente a la que Civil tiene porque Civil es un puto robot aunque sean un montón de cerebros juntos funcionan como una especie de robot digamos que son tecnocracia pura ellos van a hacer lo que sea necesario punto lo que sea necesario es acabar con la humanidad pues acabarían con ella por ejemplo es en ese plan no es que la tercera temporada va de eso que ellos al final la lían parda en otro país padrísima Civil la lía pardísima en otro país monta una movida un pipote que flipas ahí ya estoy contando mucho y al final tiene que ir a la carne y decirles oye que pacha y es así a mi me parece muy interesante ya está que hemos contado básicamente todo a lo que queréis contar exactamente cómo es la primera temporada cómo funciona Makishima y cuál es su rollo lo contamos si queréis si no venga va hemos ido saltando mucho un resumen rápido yo creo que hemos contado en general cómo funciona el universo yo creo que es un buen resumen de cómo funciona el universo y lo que tú dices ahora cuando hablemos de la comparación con Infinity veremos un poquito más el día a día que tiene cosas súper guays porque detalla mucho cosas del día a día y cosas bastante concretas básicamente lo que pasa es empiezan a encontrar gente que se le va muchísimo la olla que la haría pardísima básicamente pero que monta unos pollos que flipas de repente un tío le sube muchísimo el coeficiente y la pardísima y se vuelven asesinos que te cagas y matan a un montón de gente básicamente eso pasa tres o cuatro veces y los tíos llegan a descubrir empiezan a sospechar que alguien como que les está ayudando hay una mano detrás sí porque de repente son tíos gente que no tienen ningún problema y de repente asesinos en serie y alían la pardísima y dicen hostia pero esto es súper raro claro investigando investigando Kogami empieza a ver la relación que tuvo con la muerte de su compañero y él le da la sensación de que es algo similar empiezan a hallar caos a nivel de investigación está bastante guay la serie yo creo que es muy buena investigación y como hacen de detectives está muy guapo yo creo que no es una típica serie muy previsible donde sabes no 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 es una serie policial pero es una serie policiaca la gente buena el malo la novata sí sí tal cual tal cual pero con sus giritos y con sus extras con sus cosas buenas cada ejecutor tiene su ventaja y su cosa que es mejor por encima de los demás los ejecutores de la primera a mí son los que más me gustan también aunque molan todos los de la primera para mí son los más pros son los que todos son buenísimos ¿sabes? de la segunda el de los el pelirrojo el de los el que aguanta programas ese también queda ese también está muy chulo ese está guay el chavalín que digamos que es como un hacker y al final lo usan para un montón de cosas pero los demás son un poco más en cambio aquí el padre del otro inspector sí son personas que es un súper detective de la hostia que también le subió el índice esa relación del ejecutor y el padre y el otro queda muy chulo es muy buena muy buena y después el otro el padre además es anterior a Siv porque ya como un mayor es un policía antiguo es un policía antiguo antes de que se insta y después tienes a la edge a la rockera que también mola o sea que te voy a decir o sea que está guay y el chaval y el otro el otro pelirrojo digamos que que es el el graciosete el graciosete que también está muy guay y como acaba como acaba al final y eso está es que me parecen los personajes de la primera me parecen muy redondos la primera temporada después bueno siguen investigando investigando hasta que ven hasta que Akane se meten en un juego que se llama el juego de Matusalén que es un cazador hay una movida con unos ciberperros muy currada que se ve que el Kogami es el puto amo ¿vale? es el masca aquí nadie puede con él porque este realmente es un máquina bueno es lo que dicen es como la otra cara de la moneda de Makishima y además lo dicen mucho en la serie que es él es el bueno el héroe y el tal y el otro es el malo el villano ¿sabes? y son muy claramente cada uno tiene su cara pero los dos son la hostia son polopuestos sí pero los dos son como súper son muy parecidos súper héroe y súper villano para decirlo de alguna manera y aquí después de este juego Akane lo que hace es perseguirle porque han raptado a una de las amigas que vemos al principio que se cuenta en sus movidas y ve como Makishima la ejecuta totalmente ahí se me enturbió el color sí, sí, sí ahí se le enturbió si no te se ha enturbiado el color tienes un problema ese momento de te estoy apuntando con la pistola la pistola está bloqueada porque no tienes coeficiente de criminal y estás matando a mi amiga es que es brutal es que te quedas loquísimo te deja es que aquí es que es lo que dices tú de la tecnocracia porque esta gente supongamos que la pistola esta puede ver la situación o al menos se queda muy corta es una puta cámara sí, sí, sí claro, o sea no está analizando realmente la situación analiza el pavo pero no ves que tiene un arma en la mano que no sé qué es evidente porque lo que han hecho analiza el ya, ya, ya es un sensor es una tecnocacia no es una cámara no está viendo un arma es una tecnocacia pura la pistola no ve que el tío tiene una navaja en la mano no, no, ya, ya el otro está viendo que no está estresado que no tiene miedo no tiene problemas si apuntas a la amiga a lo mejor cambia el tema pero apuntándolo a él no le aceptas sí, es que pero quiero decir que como la tecnología estuviese específicamente ilimitada para que no pueda ver más allá del coeficiente no, lo que pasa es que es lo que pasa con el sistema civil cuando empieza es muy encachulado él tiene su sistema y el sistema es este y esto funciona así así, así y se acabó y lo que pasa a medida que pasa la serie es que se van metiendo digamos como pequeños añadidos pequeños facts ¿sabes? en las que van van modificando cosas del programa porque ven que hay situaciones en las que el problema de la primera temporada no se soluciona sí, es verdad y el de la segunda sí pero el de la primera no se separa no se soluciona es que el de la segunda viene un poquito heredado desde la primera que es que ¿qué pasa cuando el sistema civil no detecta o no detecta como es la segunda o considera que aunque esté aunque esté cometiendo un crimen no pase nada es lo que hablamos realmente el problema de la primera bueno, de la segunda es que no puede juzgar como colectivo sino como individuo ah, pues sí pero con el individuo y el malo de la segunda tener partes de varias personas no puede juzgar el colectivo pero no puede juzgarlo lo que me refiero yo es que hay un problema en sí que por alguna razón no puede juzgarlo y lo que no permite es que el humano lo juzgue que es el problema que es lo que quiere Akane Akane lo que persigue que es lo que persigue el de la tercera cuando con la frase del gatillo es que el humano es el que tiene que juzgar o sea que decir Civil tiene que ser una supervisión del humano en el caso de los inspectores porque se hubiesen ahorrado un montón de muertes se ve en la serie ¿sabes? lo que te digo y van metiendo pequeñas facts pequeñas facts pero claro mientras Civil siga funcionando y siga bloqueando los gatillos a cero ¿por qué te costaría dejar inconsciente a la gente? ¿sabes? aunque tengan un... es que lo de Makishima hubiese acabado los cinco minutos ay que vas a matar a mi amiga ahora venga a dormir mira siempre puedes tunear claro al menos siempre puedes tunear y hasta ya arreglado y se acabó efectivamente y se acabó el problema el problema de eso es que si tú estás juzgando a gente que tiene un color claro el sistema se va a la mierda quita el sistema claro es decir si tú me demuestras que hay un fallo en tu sistema yo no quiero tu sistema quítalo porque no funciona porque igual que a este tío no le estás juzgando a lo mejor a mi me estás juzgando cuando no efectivamente lo cual es el concepto que tiene claro yo no te puedo dejar que tú juzgues a alguien que no debería ser juzgado porque se va todo a la mierda no no el sistema es una mierda es que es el problema es el problema del sistema y se ve en toda la serie en todos los productos en toda la película se ve que el sistema tiene problemas que el sistema tiene muchísimos problemas claro y al final lo que defiende Akane es que el humano es el que tiene que tener la última palabra ¿sabes? y se ve sobre todo clarísimo a mí en la película es donde a mí se me ve más claro porque es que encima como el sistema no es informático sino que son un montón de cerebros juntos ¿sabes? formando una especie de red claro son unos putos flipados también son unos megalómanos y unos flipados sí totalmente y además así que están formados por los que son los bi-inmonizados encima son los psicópatas están formados por psicópatas tío no no todos no hay mucho loco ahí dentro pero que pasa es lo que pasa en la segunda temporada ser bi-inmonizado no quiere decir que seas un psicópatas claro simplemente tú puedes ser normal o sea es decir no querer matar a nadie y que no te pueda matar acordaros de una cosa ellos eh Sibi quiere el cerebro del malo de la primera película de la primera serie lo quiere lo quiere para meterlo en el sistema pero pero una cosa es que quiero meter en el sistema y otra cosa es que el sistema solo esté pensado para ellos no ya 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 está formado por esta gente también pero que tú seas bi-inmonizado no quiere decir que seas un criminal pero vamos a ver en la segunda temporada no pero igualmente también también acordado del criminal tiene un amigo ahí dentro que es con el que habla cuando se mete dentro de la mujer que representa a Sibyl la directora que dice oye nos conocemos sabes que es el que es el que realmente mató al amigo del protagonista si sabes era un psicópata también y está dentro de Sibyl y le cuenta la historia no métete me metieron está muy bien pero que Sibyl es tecnocracia y él es igual que seas un psicópata si tú eres una persona bioindultada te vas para adentro se acabó ¿qué pasa? en la segunda temporada el leitmotiv la historia es que lo que quiere demostrar el chaval sabes el malo de la segunda temporada que tiene el mismo problema es que él no puede ser juzgado porque Sibyl no puede juzgar un colectivo porque si se juzgara el colectivo de Japón a lo mejor Sibyl decidiría eliminar Japón esa es la idea no bueno realmente no porque luego al final aprende a juzgar el colectivo efectivamente pero al final lo que hace es aprender a jugar al colectivo pero no juzga a Japón porque juegan a ellos a Sibyl primero el problema realmente de no poder jugar al colectivo es que no se plantea claro ese realmente es el problema es decir tú no te esperas que haya un tío al que le hayan trasplantado veintitantos cuerpos sí por eso pero al final y lo que quiere y lo que quiere el malo ese es el fallo realmente si yo no estoy es decir es lo que le pasa muchas veces a los reglamentos de juego si tú no te planteas esta situación no tienes una regla que la solucione tal cual en el momento que salga en una partida coño vamos a parchear pero no es el problema de que podría juzgar y eliminar Japón o sea ese problema realmente no es no porque lo dice lo dice lo dice en un momento concreto dice en un momento en concreto civil podía llegar a juzgar Japón y juzgar que debe ser eliminada porque lo dice como ejemplo Akane no sé que lo dice en ese momento pero lo dice al final la filosofía no es que no se haga por miedo a eso sino que simplemente no se estaba pensando que no está planificado que pasa al final consiguen juzgar a civil porque civil permite ser juzgada o sea que es una puta movida todo es súper filosófico y súper tal pero al final coge juzgada y tiene un coeficiente criminal súper alto o sea que decir tiene un coeficiente y que pasa al final elimina todos los cerebros de psicopatas ahí limpia ahí limpia porque se da cuenta de que si un conjunto de cerebros en ese caso claro es una fac tiene que meter una fac a civil una actualización tiene que meter un grade porque se dan cuenta de que hostias pues resulta que si aquí dentro de civil hay psicopatas igual tomamos decisiones de psicópata y ese es el problema que tienen como pasa en la tercera película en la película que toman mal decisiones y hacen cosas raras porque seguramente la película es realmente porque vamos a cargar el sistema para que juzgue a quien nosotros queramos el sistema también un poco diferente no pero bueno no no pero la película si ya contamos todo la película es que civil monta un golpe de estado y derroca a un gobierno para poder montarse ella un chiringuito a tomar por culo pero no no es exactamente eso es decir hay un gobierno que dan un golpe de estado en un gobierno y ese gobierno decide utilizar a civil porque les parece muy bien lo que han hecho en Japón y tal el tema está en que ellos lo que hacen en el plan en vez de que sea el sistema civil el que juzgue lo han cruqueteado todo para que juzguen ellos pero resulta que civil para que digan los que nosotros que estamos que deberíamos ser juzgados no nos juzgan pero eso es el hackeo que hacen pero civil lo permite pero civil civil no lo permite si si que lo permite que lo permite coño si lo acabo de ver hace 10 minutos también me suena que lo permitía civil lo permite y lo que hace que lo sabía civil lo permite y lo que hace porque el malo o sea el malo el presidente en realidad es una es otra es como la directora es un cíborg puesto por sí pero pero lo que no es el civil de Japón no es porque luego vienen ni les juzgan es decir justamente el final de la peli son los tíos con los dominators desde el helicóptero pero te falta un trozo claro el trozo final claro que es es que claro es el momento que han quitado el cierre pero el cierre del sistema es que digamos que eso es un sistema independiente no son los del mismo sistema ahí tengo yo la razón seguro porque es lo que dice mi hermano cuando llega al final se da cuenta de que civil le dice pero civil porque ha permitido esto y resulta que viene como se llama la otra la otra inspectora que pone la segunda temporada que no me acuerdo como se llama sino chuki o algo así sabes y la segunda y le dice yo lo sabía esto es que si no te lo busco tío sabes y le dice yo lo sabía y la frase es claro si no te lo sabíamos muy fresca la película por eso no no yo la tengo fresca de ahora y eso y es otra vuelta que tiene y al final dice no no si nosotros todo esto que tú dices lo que has contado tu semi nosotros lo sabíamos y dice civil si si nosotros lo sabíamos y te hemos mandado a ti a Cane sabiendo que porque eres una puta pesada y te hemos dejado venir para que des por culo pero la realidad es que otro que queríamos hacer era derrocar al gobierno y después una vez que estos han hecho limpieza nosotros juzgará todo el mundo y lo que hace a Cane es que convence a Civil para que no hagan eso para que el títere que ha puesto Civil dimita y hagan elecciones para que sea para que no sea Civil la que determine ponerse a sí misma en un país sino que sea la gente la que vote poner a Civil en ese país ese es el final de la peli porque a mí yo lo he visto ahora y me ha dejado loco por eso y digo hostia es que al final la puta Cane de los cojones es la que todo el rato le está poniendo los subgrays se los pone a Cane porque es a Cane la que discute con la directora que en este caso también vuelve a discutir directamente con Civil y le dice oye es que no es justo que seas tú la que hayas depuesto a un gobierno o sea el gobierno se te puso por sí mismo pero hayas convencido al dictador para poner a Civil sabiendo que al final el dictador va a matar a todo el mundo para que tú te hagas gobernante parecido con una manera de ese gobierno le dice tú no puedes hacer eso porque la gente no ha decidido lo ha hecho un dictador ¿me entiendes? ese es el rollo que tiene la película claro al final ya lo hemos contado que no lo haya visto que se joda mala suerte ya lo siento pero el final claro el girito final es que cuando parecía lo que tú dices que te quedas ahí hay un giro final que te dice no no si nosotros lo sabíamos todos lo que pasa es que íbamos a hacerlo así dice Akane no no aquí votaciones y consigue hacer que dimita el tío y que convoque elecciones a ver que no se ve se supone que lo van a hacer supone luego se puede estar el tema turbio se puede estar el tema turbio no pero se supone que si Civil lo admite al final es que sí y viendo como ha ido el resto de temporada que Akane siempre convence a Civil para que cambie pues al final le van a hacer caso lo que pasa es que la tercera temporada han pasado cosas con Akane y como yo no la he visto pues tampoco quiero profundizar demasiado no la he acabado de ver y claro me apetece verla por eso hablaba de otra serie que hemos hablado de otra serie off the record porque por culpa de ver esa mierda me he perdido el ver la tercera temporada ¿sabes? bueno nos hemos perdido mira que te expulso pásame el escane que seguro que sale turbio sí, seguro a ver el tema final le voy a dar una parte que me gusta bueno es que un poco de muchas cosas de las que hablan es que cualquier sistema automático va a fallar entre una cosa u otra siempre va a tener que hacerse un upgrade porque no tiene esa parte orgánica que es totalmente necesaria al final siempre sobre todo cuando decide sobre la vida de los demás la decisión humana o sea lo que hace Exhibil es la quita completamente en la justicia y en un montón de cosas y de repente la va un poquito incorporando un poquito incorporando porque al fin y al cabo al fin y al cabo es como lo de siempre ¿no? que el humano al final es imperfecto pero es humano pero es el humano y claro al final el humano es el que tiene que decidir sobre sí mismo aunque sea destruirse ahora decimos esto pero cuando vengan los robots de DARPA empiezan a limpiar ya veremos hablando de esto hay un documental que ha puesto ahora que se llama ¿Qué historia? en Netflix y hay un capítulo que son capítulos cortos de 20 minutos recomendadísimos muy guay muy interesante y hay uno que habla de la inteligencia artificial cuidadico es un poco proamericana la serie es bastante proamericana es bastante proamericana pero me daba bastante arcada pero bueno se puede ver como curiosidad pero tienes que ver sí tienes que pasarte algunas banderas americanas por los ojos por alguna manera sí sí es un poco bastante proamericana al final no sé habla de la comida basura y no la deja de todo mal siempre tiene ese puntilla como la que la defiende en el último momento pero bueno yo lo decía más que nada porque habla de la inteligencia artificial y habla de la de cómo está hoy en día y del crecimiento exponencial que tiene y acojona pensaba que sería más antiguo y sí la verdad es que sí el tema el tema de los robots y la inteligencia artificial está volando volando vamos bueno yo lo tengo puesto en una parte que he hecho yo en casa y tengo la inteligencia artificial o sea que tampoco es que sea encima es para disparar a la gente o sea lo puede hacer cualquier mono hoy en día no es que sea sí sí hasta ese punto hemos llegado sí bueno pues es lo digo es la bueno para recomendarla sigue la investigación que ya es que nos hemos metido un poco enfregados en todo el rato sigue un poco la investigación y al final bueno cazan a Makishima en la batalla final de 3 o 4 capítulos muy interesante muertos por todos lados y bastante dramático pero guay la verdad es que es muy chula tiene momentos turbios como cuando matan a aquella y el cazador ese también es bastante chungo a mí la segunda creo que tiene más es más turbio aún a mí me da la sensación tiene claro es el rollo este de que el tío convence a gente para que la lie pardísima y no lo pueden no los pueden juzgar y empiezan a juzgar a los inspectores y a los tal y es una locura que ya el tío empieza a hackear el sistema es que el segundo me parece el Makishima mola y el tío mola porque es un malo que mola mucho pero el otro es como más pro el otro hace cosas mucho más virgueras este como que convenza a la gente para que la lie parda y el otro se monta unas películas que flipas tío está muy guay está muy guay muy recomendado primera, segunda a la tercera temporada yo he visto los 4 primeros me quedan 4 porque solo son 8 y lo que he visto me ha flipado me ha gustado muchísimo creo que digna sucesora o continuadora de la historia porque es años después y la película bueno pues es un capítulo largo no está bien faltarían tres ovas que hay que son como historias sueltas en diferentes épocas de del tiempo de hecho hay una que es Kogami el prota que es fuera de Japón no tiene nada que ver de hecho es el único personaje que aparece no aparece en ninguno de los otros personajes pero sí que aparece la militar esta que ves en la tercera temporada la rubia digamos un poco la presentación de ese personaje vale guay pues mola y luego te cuentan eso una historia sueltas así como en plan qué pasó aquí en este momento con no sé quién te cuentan así un poquito ese tipo de cosas y la tercera temporada que se va a cerrar con tres películas con tres películas ni más ni menos está guay vamos tres películas no sé si serán muy largas o tal es porque es un buen producto la tercera temporada lo que añade es que de repente hay uno de los protagonistas que tiene como es una especie de mentalista podríamos decir y le da un es una temporada de ocho episodios sí es muy cortita pero los capítulos son de 50 minutos también hay que decirlo que los otros son de 20 ¿sabes? y los capítulos son largos o sea son largos son como tres capítulos de la primera temporada es larguita la temporada aunque sean ocho capítulos y lo que digo meten a este personaje meten también la problemática de la inmigración o sea de gente de otros países que llega a Japón y tal y cual y le dan más profundidad básicamente eso es un tema que en Japón siempre ha estado ahí sí bueno ya sabemos cómo son los japoneses al principio del siglo pasado la liaron parla con este tema y bueno aquí tenemos pues esto ha sido muy general psicopat tampoco vamos a meternos en profundidad porque es muchísimo producto y hay publicado muchísimo producto así que tampoco vamos a meternos vamos a hacer un repasito es muy de psicólogo esto y tampoco tenemos la capacidad como para no 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 tratamos nuestra opinión esta serie realmente plantea la ética que plantea Minority Report que es realmente es correcto juzgar a alguien cuando aún no ha cometido un crimen que es el problema que tienen las dos las dos digamos que el concepto siempre ha sido tratar eso luego tratar más cosas pero pero un poco lo que es la idea principal es esa vale yo no he hecho nada nunca he hecho nada nunca tal y estoy en una puta celda si ¿por qué? porque te cabrea porque un día te levantaste con el pie izquierdo ¿sabes? eso que se te cae la tostada el café es frío pierdes el taxi porque estoy escuchando heavy metal ciertos grupos que están prohibidos porque en teoría te alteran Corbuc Corbuc ha sacado la miniatura que no me gusta todo te cabrea y al final llegas al foro madre mía es verdad ves un mensaje de no sé quién que te cabrea y llegas después llegas a tu trabajo el escáner somático te detecta y a la puta cárcel ¿sabes? sin haber hecho nada muy mal sí pero bueno genera una una pregunta que podía estar en el formulario o sea que lo hubiera rellenado era ¿aceptaría el sistema civil o no? ¿sabes? un sistema así eso sería bastante hubiese sido una pregunta bastante interesante bueno si has visto la serie no lo aceptarás seguro porque ves todos los boquetes que hay pues no lo sé piensa que a todo esto lo explica sobre todo en la película que Japón es el país más próspero del mundo y el único país del mundo en el que hay paz coño tiene un montón de esclavos engañados al final pero la gente es feliz y la gente tiene una falsa realidad de una falsa idea de felicidad o sea para esa gente el sistema es perfecto y maravilloso y se da en muchas situaciones en las que la gente asume el sistema y dice no no yo prefiero el sistema a ti que te follen realidad o sistema tú estás viendo la parte jodida del mundo la que estás viendo el inspector que está buscando fallos pero si tú eres un civil normal pero es una historia muy básica lo hemos visto mil veces es la pastilla roja y la pastilla azul de Morfeo o sea es tal cual cuántas veces no has tenido esa decisión has pensado que elegirías tú esto es exactamente lo mismo es que sabe la verdad que civil en realidad es un montón de cerebros turbios de gente chunga que no sé qué y toda esta historia rara o prefieres vivir de puta madre seguir viviendo en el Japón moderno este que es la hostia en el Japón super futurista en el que nunca hay problemas que no te falta la de comer ni vas a pasar ningún tipo de penuria ¿qué prefieres? claro ¿sabes? no es tan fácil tomar esa decisión o sea que decir la verdad y al final es un poco también la idea muy principal de la serie es esa ¿qué decidirías? ¿pastilla azul o pastilla roja? civil o la verdad ¿sabes? ya depende también sí es que al final es esa decisión 1984 de Orwell ¿qué prefieres? yo tengo claro que no lo aceptaría pero eso ya es cada uno es verdad sí bueno vamos a ver pues es una encuesta yo diría que no es que me parece me parecía una pregunta super correcta para el postón en el fondo sí sí vosotros ¿qué decís vosotros? yo no lo aceptaría depende yo no lo aceptaría seguramente depende realmente es un tema de es muy complejo ¿qué información tengo cuando me dicen? no, civil es que no tienen nada claro si lo comparas con Matrix Matrix en realidad es una puta mierda comparada con esto porque Matrix es el mundo de hoy en día sí, sí me refiero que la en comparación es una puta mierda Matrix mola pero lo que me refiero es Matrix es una mierda lo que te plantea porque es el mundo de hoy en día que es una puta mierda o el mundo de Sion digamos la realidad que es una putísima mierda o sea que decir o sea que quieres puta mierda o putísima mierda las brasas ¿sabes? las arterias o las brasas en cambio aquí ahí diría no, no ya sí que tengo que prefiero luchar irme a la puta mierda pero al menos sé que lucho por algo en realidad en cambio aquí civil es muy diferente aquí es una vida de paz tranquilidad y comodidades y tal o la verdad ¿sabes? o irte a otro país por ejemplo ah como tú sabes lo que no es tan fácil el tema de Matrix es muy relativo porque depende también quién seas claro también es verdad pero si eres el que pasa todo ese que vives de puta madre bien ah si eres el tío que está ahí currando 20 horas al día puteado pues pastilla vamos a tienes claro la pastilla que vas a coger la traición la traición de la bueno yo supongo que esto se podrá contar esto no contaba ni como spoiler pero la traición de la primera película de interruptor es que o si es switch ¿no? sí al final la traición suya es porque lo que quieres bórrame los recuerdos de la puta mierda del mundo déjame otra vez dentro y olvídame a mí rico méteme dentro a mí rico quiero tener el mejor curro del mundo y olvídame quiero tener una buena vida y olvídame de la mierda de vida que tengo es que bueno es bastante interesante la próxima semana vas a hablar de minority report que también tiene tiene tela lo que pasa es que claro ahí yo creo que el final es más claro aquí no hay un final ni en matrix ni aquí hay un final claro sabes de decir pam en cambio en minority report hay un final porque aquello es un experimento y básicamente bueno no lo contaremos no jodes que ya lo ibas a contar ya lo ibas a contar sí 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 te he contado demasiado me he dado cuenta de que bueno y lo veremos la semana corta esta parte cortala cortala no si no he contado nada además se sabe se sabe que solo funciona en una zona concreta como 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 civil que solo funciona en Japón bueno pues vamos a ver a favor en contra me deja frío yo supongo que lo podemos hacer rápido ¿qué pensáis vosotros? de la serie yo tengo me he comprado lo que hay publicado en España de selecta de anime lo tengo y el manga que han publicado también o sea es decir eso está claro hacia donde tiro no venga yo a favor yo a favor totalmente yo creo que al menos indispensable para cualquier friki que le gusta la tecnología y que le mole un poco comérselo un poco la cabeza aunque sea la primera temporada lo demás es un poco para mí es un poco más de lo mismo pero sobre todo la primera temporada es clave hay que verla al menos mírate el primer episodio es como la primera temporada de muchas series sobre todo de este tipo policíacas que la primera te suelen sorprender y ves que al final es darle más vueltas a los mismos personajes y tal y cual pero tiene súper a favor y sobre todo eso que tiene bastante giros y que plantea muchas situaciones que no te esperarías o sea muchas situaciones raras que tú te explicas el sistema civil y lo verías perfecto te costaría verle un fallo y aquí la encuentran mil y de repente parece que se desmorona cada temporada se va a desmoronar porque la lían pardísima y a mí muy a favor muy a favor esto es un poco lo que tú que has organizado los european y tal yo como público el segundo european no vi ningún fallo ¿cuántos vistes tú? ah no claro yo mil sí 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 exactamente es un poco el mismo concepto es decir yo soy un civil sin historia civil es perfecta si tienes una vida normal te puse en un trabajo que te gusta que pasa el gusto si eres el tío que está investigando los fallos lo mismo cambia el tema efectivamente sí 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 que por eso te digo que al final es depende si soy el tío que ve los fallos le dan por culo al sistema si soy el tío que vive de puta madre pues vive de puta madre si eres un ejecutor o un ejecutor o un criminal de potencia o un investigador seguramente no no querría saber nada del sistema el investigador no porque vemos que el investigador depende de quien seas también porque no es lo mismo la información que tiene Akane que sabe lo que hay detrás de quién es civil realmente o otros ejecutores que no lo saben pero por ejemplo los Chimochuki la que es su compañera de la segunda temporada al final lo descubre todo el pastel y asume a civil a muerte sí pero sí y Akane también pero son dos conceptos diferentes sí no Akane Akane no tiene más cojones ellos ellos dos lo saben porque lo saben pero cuantísimos inspectores hay más que se les ve así de pasada que no tienen ni puta idea claro que también cambia el tema se supone que solo lo saben ellas dos prácticamente algún dirigente más pero lo sabe muy poquita gente lo que es civil en realidad y además lo plantean muchas veces que ya lo hice en la primera temporada y al menos todo lo que he visto no lo revelan que es que se plantean el decisión a todo el mundo el hacer público que son que en realidad no es un superordenador que son un montón de cerebros de gente que voluntariamente entre comillas se ha metido dentro bueno al final sí que es como si fuera un superordenador al final pero bueno sí pero son humanos juzgando humanos ve sí tienen el fallo humano en conjunto sí no si hay que ponerle fax porque la lían partísima claro sí pero al final al final cuando se comporta como un ordenador pero biológico ya está bueno vamos vamos al porcentaje al porcentaje de infinito lo vamos a hacer nosotros venga porcentaje infinito vamos a ponerle una puntuación y comentar un poquito lo que opináis venga semi tonid y después le doy yo lo que quede suelto vale yo le le metería como un 8 más o menos porque hay cosillas que no tratas pues el tema alienígenas expansión por el universo no lo tratas y pero sí que tienes ese rollo de holográfico o sea hay muchísimo holograma la parte de las webs con los avatares al final tiene bastante ese rollo de infinito es una ciudad que perfectamente podría estar dentro de alguna ciudad de infinito Tony sí yo también creo que también le metería una buena puntuación pero al final también cuando se ve la parte militar también tiene un poquito ese rollo con los robots como de apoyo y esto pero no es que sean tags que molaría que ya sería la hostia pero bueno se han controlado al final la distancia también o no se ponen una buena puntuación yo lo voy a los remotillos también que en la película se ven tags literales y se ven son tags son tags en la tercera se ven tags que son controlados por peña que va adentro y son tags ah pues mira ah pues yo he pensado que eran remotos he dicho en la película en la tercera no en la película y después hay remotos que son como una especie de gallinas que son las gallinas los pollos de haki lamp yo le meto no le meto un 10 porque lo que dice semi no se ve la expansión espacial y en principio están en la tierra si no fuera por eso es un 10 para mí porque eso es una ciudad pero claro y porque el mundo es muy diferente básicamente Japón y el resto del mundo es una puta mierda y Japón funciona gracias a civil y el resto está como muy en la mierda pero de hecho toda la parte de la película de la guerrilla si te fijas es completamente actual el tema de de esto es que realmente es muy poco avanzado si es como esto podría pasar en 20 años solo el mundo solo el mundo de solo Japón en lo que parece por eso digo no es un 10 pero es un 9 porque lo que se ve lo que se ve es totalmente infinito y todo para mí en una de las historias estas que te digo son como tres historias la de la de Kogami se van como a una zona rollo pues no sé si es por la zona del tíbet o por ahí y tú ves el tema y dices joder es que esto parece que te vas al tíbet hoy en día y es igual claro sabes no hay polladas ni historias hay una cosa en el universo de Infinity que está clarísima es que la fecha ya no cuadra ni una porque la expansión del universo que tienen en 170 años es que es imposible o sea ojo cuidado claro o sea le va a pasar lo que a Infinity le está pasando lo mismo que le pasa a Ciberpando en 2020 que estamos en 2020 y donde están los ciberimplantes y las mega urbes las mega urbes están pero hay un montón de cosas que no están yo creo que va a pasar lo mismo pero los móviles son mucho mejores que los que plantean efectivamente aquello era basura y los modems serán cafeteras portátiles ¿sabes? pero sí, sí pero el universo en sí mucha de la tecnología está superada o sea que decir y hay cosas que no yo creo que en 170 años el universo que plantea en el que hay en el borde exterior aparte de que ya partimos de la base que necesitas agujeros de gusano que todo esto hoy por hoy es ciencia ficción apartiendo de esa base está muy lejos en cambio esto si te fijas está lejos pero es más realista entre comillas porque son el 2100 una cosa el 2110 el 2120 que es lo que la tercera temporada lo pone específicamente que es el 2120 y no hay expansión espacial y no hay expansión espacial si tú ahora ves las fechas vamos a Marte en 2050 en 2030 vamos a ir a Marte por primera vez quiere decir que pondremos a un señor que va a hacer el saludo a la banderita americana y se va a volver o sea que decir habrá una colonia en Marte en 2080 o en 2050 o en 2060 o sea para mí la fecha le pasa lo mismo las fechas al final cuadran poco y la expansión en Infinity es que le quedan muchos años para una expansión en Infinity eso lo hemos discutido muchas veces a no ser que el tío llegue a Marte y encuentre ahí unos aliens y le den la tecnología para viajar al final siempre nos flipamos porque nos gusta pero hay que ser realistas de aquí 2000 años como hace 2000 años la gente normal al final siempre tendrá que haber granjeros por muchos robos que haya siempre alguien que tendrá que cultivar el campo por ejemplo siempre nos flipamos porque nos mola pero siendo realistas la humanidad va a ser exactamente igual de aquí 2000 años será muy parecido ahora más tecnología pero muy igual el universo de las fechas y el universo de Psycho Pass parece mucho más realista que el de por ejemplo el Infinity sobre todo porque está el tema de que como está Sibi pueden evolucionar un poco más rápido que los demás que es lo que decías que al final tiene mejor el robot de la agricultura y tal que se contempla en Alita en Alita siga habiendo granjas que cultivan cosas para mandar a Salem al final ese trabajo sigue estando y siempre va a estar al final mucha gente vende la idea de los medievales como si fueran putos orangutanes que estaban picando en los castillos y era gente igual que nosotros y en Infinity está bien planteado si yo no planteo que sea imposible que está bien si acontecimiento básicamente es una puta granja gigante si yo lo que me refiero es que en 170 años no lo tienen ni de puta broma no, ni de coña ni de coña por una razón muy sencilla es que se supone que en el borde exterior en no sé qué hay uno de los conflictos de las últimas de estos que hay un conflicto en uno de los asteroides y en el asteroide viven millones de personas es decir de todos los planetas hay que colonizar de todos los universos de todos los planetas de todos los altos que hay ¿cuánto tiene la humanidad? 12 planetas 12 planetas ojo a 3.000 millones de personas por planeta 5.000 millones de personas por planeta tantos planetas más la colonización hasta que no podemos colonizar tanto que hay que ser realista por mucho que chinguemos no llegamos no se llega no se llega no podemos poblarlo todo es que es imposible poblar todo eso pues mucha tecnología que se avance aunque sea en viaje espacial al final alguien tendrá que fabricar las naves alguien tendrá que fabricar los componentes al final alguien tendrá que ir tendrá que colonizar al final no sabe los números pero bueno no sé por qué nos hemos ido al tema este de la fecha pero básicamente ni idea porque ah porque hemos hablado de la tecnología de la serie es más realista es más realista el de este porque es más lógico pero bueno también a ver una cosa yo os quería preguntar vosotros os pondríais ropa holográfica porque la tía lo pone en el segundo episodio se ve la tía se pone ropa porque es ropa de holograma porque claro con los japoneses nunca se tocan porque es la única explicación que tiene o sea vosotros llegaríais a ese extremo como todo depende y si te fallas y tú se ve una chorra ahí fuera ¿sabes? a ver no vas desnudos es decir una cosa es llevar algo que te simule que llevas otra cosa y la cosa es ser impelotas por la calle sí sí llevan ropa llevan ropa lo que pasa es que llevan un holograma encima de la ropa es lo que yo entiendo sigue siendo turbio además tampoco te tapa el frío digo yo es un poco raro sí sí los hologramas son muy flipados los hologramas son muy flipados los hologramas igual que los coches van en un coche normal de repente se transforman en un coche policía y ya está que se supone que es un holograma encima claro eso es fácil bueno es muy infinity eso para que la gente no se estrese cuando van que se ponen unos hologramas para ir como robotillos esos que ayudan a la gente como los robocabezones felices a mí me gusta mucho es que es muy buena la serie lo que plantea para mí es mejor o sea me gusta más lo que plantea la profundidad que tiene que Menority Report pero claro pero tampoco es capaz de ir a la siguiente película es una película no no tiene cosas muy guay que ha dicho que le gusta más esta que la otra no que la otra sea mala claro es lo que te voy a decir lo que pasa es que me gusta más lo que plantea esta pero lo que plantea la otra nos va a dar también para hablar un montón de rato porque claro es una película tiene escenas como escenas muchísimo mejores tiene alguna escena en la peli que flipas y bueno a mí me gusta mucho a nivel policíaco es muy bueno a nivel de lo que lo que te está contando es muy guay y como está tratado es muy guay me parece una de las series más interesantes que hay y sobre todo el nivel cyberpunk me gusta mucho sabes ese porque realmente es ese es más ese ese como se diría ese estilo más que ciencia ficción pura si habría que definir dentro de la ciencia ficción qué estilo es es más cyberpunk que otra cosa y bueno vamos a pues ya sabes equipo de equipo de ejecutores para Takure de ejecutores para Takure sí sí voy a poner alguno que sea Akane Chunemori la voy a poner homenajeada homenaje que sea homenaje claro un homenaje a Akane voy a poner vaya que no bueno pues nada más ¿no? ¿queréis comentar alguna cosilla más? porque realmente yo creo que ya está todo más o menos dicho no sé si has dicho que salen tres pelis o sea tres ovas que vienen después de la tercera temporada lo que sería el cierre de la película uy de la película de la tercera temporada la tercera temporada está en Prime lo otro está en Netflix la primera, segunda y pelis están en Netflix la tercera está en Prime para que la quiera ver vamos yo lo que te digo las pelis no sé exactamente qué fechas tienen para publicarse si acaso a lo mejor que esté la primera pero por lo menos para poder ver online no está o sea decir yo por lo menos no las he contado a ver si las publican pronto pero bueno están en ellos es muy moderno todo la tercera temporada creo que es del año pasado si no no la tercera temporada se publicó el año el año pasado que por eso te digo que no están publicadas que digo que a lo mejor como mucho que estuviera la primera pero creo que tampoco está no bueno pero ganas de verlas porque la verdad es que está muy bien digo que tengo ganas de verla acabar de ver la tercera porque me parece muy interesante lo que plantea lo nuevo bueno pues ya está vamos a despedirnos aún no hemos dicho la puntuación y me debe que ahora repasando el guión lo he visto 8 con 2 creo que me pareció bien si yo miré la peli tiene un 7 con 5 la serie un 8 y pico si todo tiene muy buena es muy buena es muy buena serie está muy guay sin paliativos bueno al que le gusta la ciencia ficción es un imprescindible para mí yo creo que sí bueno pues ya está hasta aquí el décimo octavo estamos ya joder el décimo octavo episodio de nos hemos puesto las pilas al final empezamos la cuarentena con el sexto me parece y vamos en el 18 empezando la desescalada en el 18 si nos hemos pegado un estirón bueno esperamos que os haya gustado que nos perdonéis los patinazos que habíamos podido tener y sobre todo hoy que ha sido todo charla sobre filosofía y sobre la pastilla azul y la pastilla roja que creo que ha sido básicamente el programa de hoy que pastillas tomaréis vosotros recordad de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter Facebook e Instagram con el nick arroba hora crítica para estar al día de las novedades del podcast y de todas las movidas que hacemos nosotros películas infinita y estrella de todo muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy Tonir venga nos vemos Semi hasta luego chicos nos vemos en el próximo videoforum y recuerda si estás escuchando esto eres la resistencia nos vemos en el próximo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!